Tana Paola encendió todas las alarmas a sus fans y es que la princesa del pop mexicana está muy bajoneada y así lo publicó mediante sus redes sociales. La cantante aparece llorando en una fotografía donde informa que está pasando por un cuadro de estrés y depresión ya que quiere que su nuevo show en sus conciertos quede perfecto y eso la tiene bastante mal. Sin embargo horas antes preocupó a sus fans al confesar que está teniendo un bajón de estrés porque todo el esfuerzo que ella y su equipo están haciendo no está dando los frutos esperados. Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto, pero además estoy padeciendo de mucha ansiedad en estos días, no quiero fallar en nada y estoy teniendo un problema emocional por el proceso y aún así me trato de mantener fuerte. Además estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué están desbloqueándose ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando a esa dana que tenía mucho miedo de ser, comentó la también actriz. Además se sinceró con sus fans y habló de cómo liberarse un poco de los sentimientos guardados mediante el llanto, ya que dice que uno tiene que sacar lo que le duele porque enferma por dentro y años después se presenta esa herida que no se trata a tiempo. Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas cuando se sientan listos y no guardarse nada. Llorar ayuda a limpiar el alma, dijo Dana. Después de alarmar a sus seguidores, la cantante agradeció las muestras de cariño por parte de ellos, pero también anunció que tuvo que cancelar el concierto en Veracruz, sin embargo lo reagendó para otro día, pues el 22 de octubre pasará al 26 de noviembre por lo que sus fans aún podrán disfrutar de este gran tour que ha sido muy exitoso. ¡Gracias!